Me estoy formando en muchas cosas, he estudiado un poco de inteligencia artificial, que lo tenía un poco dejado, y ahora estoy con un curso de gestión del dato. A pesar de que nosotros ya en OpenSystems llevamos tiempo desarrollando proyectos de ese tipo, siempre hay más que aprender, y estoy sacando una certificación de Azure, porque en OpenSystems somos partners oficiales de Microsoft, y bueno, pues toca sacarse alguna certificación de vez en cuando.